Voy a hacerle un homenaje acá en la Facultad para que estén quienes la han conocido pero también para que las nuevas generaciones de colegas puedan saber quién es y qué es lo que ha aportado, una trayectoria muy interesante y muy importante. En principio les voy a leer unas adhesiones que nos han enviado de la verita Tocía y también de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, ambos espacios donde Giroud ha estado presente y pues les leo primero los homenajes. Los que hacemos Tocía adherimos a esta actividad que es un merecido homenaje a quien fue una de las referentes más importantes del psicoanálisis en nuestro país. Fue una de las que marcó el rumbo en las articulaciones del psicoanálisis, la política y lo asociado. Consejo de Redacción de la Revista y la Editorial Popular. Voy a leer ahora el de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos celebramos y acompañamos el homenaje que se realiza a Giroud García Reynoso en la Comunidad de Psicología. Giroud García Reynoso, médica psicoanalista, cofundadora de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, miembro titular de la AMPAG, Asociación Mexicana de Psicoterapia Grupal, miembro honorario del Círculo Psicoanalítico Mexicano, cofundadora de Médicos del Mundo Argentina como vicepresidenta en 1998. Fue integrante de la APDH, Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y secretaria de Cultura de nuestra institución. Falleció el 22 de mayo de este año, a los 92 años, durmiendo en su cama como ella decía. Ya desde 1974 fue pionera como psicoanalista en su actuación desde 1973, denunciando y recibiendo testimonios de los atropellos a los derechos humanos por parte de la que quiera. Se exigió en México en 1976, volvió en 1992. ¿No volvió antes? ¿Volvió en 1992? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. de los Derechos Humanos en nuestro país y en América Latina. Sin otro particular, saludamos muy atentamente, por presidencia conjunta, Gisela Cardoso, María Elena Nadero y Norma Ríos. En este homenaje, bueno, primero me presento, yo soy Débora Tager, soy profesora a cargo de la Cáceres de Estudios de Género de esta facultad y fui analizado por Gisela durante 20 años. Y hablando con Marisa Rodolfo, el día del delatorio, decidimos que teníamos que hacer algo, teníamos que hacer alguna actividad y se nos ocurrió hacerla en este marco y invitamos a algunos colegas y amigos para poder acompañarnos en esta actividad. Hay dos personas programadas que no están en este momento. Una, Ana María Fernández, que avisó que no iba a poder estar, y Marta Rosso, que la estamos esperando, no sabemos si se escondió en el laberinto de la facultad. Bueno, ahora les voy a presentar a quienes van a hablar. Ana María Fernández, doctora en Psicología, psicoanalista, atlista institucional e investigadora, profesora consulta titular de la Facultad de Psicología de la UPA, premio a Conex de Latino en Psicología 2016. Ana me mandó un escrito que voy a leer. Marisa Codulfo, doctora en Psicología, profesora consulta titular por la Universidad de Buenos Aires, psicoanalista con especialidad en niños y adolescentes, co-directora y profesora titular de la carrera de especialización en prevención y asistencia psicológica en infancia y niñez de la UPA. Juan Carlos Bolnovich, médico psicoanalista, que redució a la UPA con las transformas como el UPA, integra el Comité Científico del Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y también fue premio Conex en Psicoanálisis en el año 2016. Marta Roserner, médica psicoanalista y feminista, integrante y fundadora del Foro por los Derechos Reproductivos y de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Premio de la Fundación Agenda de Sujede en 2006 y de Lola Mora de la Dirección General de la Mujer en el 2018. Participa del Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Y Rubén Lefron, médico psicoanalista, compañero de Girú en el afecto y la violencia. Gracias.